Yailin está secuestrada por Tecachi. Bueno, han salido incluso cortes de video de algunas entrevistas donde Santiago Matías establece todas con Yailin y lo que estás hablando con Tecachi. Entonces aquí la situación, esto se pone como que color hormiga. No creo que esto sea sonido, no creo yo. Y si lo es, está bien planificado. Vamos a escuchar qué fue lo que pasó y lo que Adolfoque dijo. Porque con él se escucha mejor, dijo Barbón. Antes de presentar la verdadera madre de la música urbana dominicana, pido por la liberación de todas las personas que están secuestradas en este mundo. Incluyendo nuestra Yailin, señores. Free Yailin, señores. Señoras y señores, como ustedes, la Isupe. Tecachi, vuélcala. Hay entrevistas, incluso. Como una chanza. Hay entrevistas donde él dice, tú hablas con Yailin y estás hablando con Tecachi. No, pero eso lo sabe todo el mundo. Inclusive cuando nosotros hemos comentado los posts que se hacen virales, las controversias. Pero que en pocas palabras, él está diciendo algo que estamos notando. Que él la tiene controlada. Yo creo que en este caso, decir secuestro es como que va muy fuerte. No, muy fuerte. Él sabrá por qué lo dice, es una. Y dos, yo sí creo que hay una influencia muy fuerte de Tecachi sobre Yailin. Porque yo te dije incluso que ella hasta la forma de hablar ha cambiado. Sí, claro que sí. La tiene de cierta manera. La tiene un poco. Yo estaba haciendo música. No la tiene porque ella permitió también, le dio el derecho a él de que se metiera en sus cosas. Hablara de sus cosas personales, de su carrera, de su profesión. Lo que es artista. Entonces yo entiendo que el manejo se ha ido un poquito de las manos. El manejo de ella se le ha ido de las manos y está más en la parte artística, en una balanza inclinado hacia él. Hay casos y cosas y de verdad que yo espero que, yo espero que esto no sea cierto. Y si es cierto que ella pueda salir a camino rápidamente. Yo creo que es muy fuerte decir que es secuestrada. Eso para mí es como un drama demasiado. Eso es como que es muy influenciado. Muy influenciado. Sí, influenciado, ya se siente bien y ya se ha visto. Fue la forma quizá de cómo él lo pudo decir. O sea, vamos a estar claros. No, tú sabes que a Santiago le gusta el bariquistén, pero sí. Sí, le gusta su bariquistén, pero bueno. También hay que felicitar, tenemos que felicitar a todo el grupo de los Focke Media Group por el logro que tuvo la noche donde brilló la dominicanidad y el género urbano dominicano. Hay que decir que la principal plataforma de música urbana, como inició a los Focke, lo que fue un sueño. Yo vi una fotografía que subió el doctor Nastra de ellos cuando empezaron, diciendo lo que un día fue un sueño, es una realidad. Y de corazón, felicito a los Focke Media Group, a sus hijos, a Santiago Matías, al doctor Nastra, a los muchachos, a todos los programas que estuvieron por allá también. Mis amigos de la aldea, Esto no es radio, Sin Filtro. A Vitaly. No, se dio muy bueno. Yo que tuve la oportunidad de verlo, no completo, pero obviamente las partecitas, tú sabes, porque dura como tres horas. Sí, 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 exacto. Tuve una muy buena producción, el en vivo salió clean, se le quitó el ruido de fondo, que por eso mucha gente me dijo, ¿eso está vacío? No, mi amor, lo que pasa es que como se estaba transmitiendo en vivo, ellos lo que hicieron fue que recogieron nada más los micrófonos de los artistas que estaban, para que no se escuchara ese ruido. Exactamente, y no se va a ver bien para las personas que lo estábamos viendo por YouTube. Pero muy buen manejo de cámara, muchos cortes, el audio fue muy bueno. Bueno, yo tuve, yo vi varias presentaciones, Secreto, que lo amo, yo amo Secreto, mi amor. Sí, yo sé, mucho fue demasiado. Sí, yo amo Secreto. Realmente fue. Me encantó verlo, y sabes que ellos han tenido sus conflictos, y verlo ahí, junto con Santiago, a Secreto, el famoso, y veron medio como, este cosito. A mí me gustó mucho. De Yadoni fue muy bueno. De Yadoni, que es muy bueno. A mí me gustó mucho la participación de los talentos que pertenecen al grupo, cada cual brillando en la tarima. Tengo que decir, todo el mundo lo sabe, que yo tengo mi affair con Yadoni Estrella. O sea, Yadoni Estrella para mí es una de las comunicadoras más completas de la República Dominicana. Igual que Gaby de Sangles, que creo que son, no quiero menospreciar un talento sobre otro, pero son las dos de las grandes estrellas de la plataforma. Pero Vitaly, hay que dársela en animación. Sí, lo hizo muy bien. Vitaly es muy buena. O sea, pero no podemos comparar la experiencia de Yadoni versus las demás, porque Yadoni tiene muchos más años en las tablas que muchas de ellas. Pero a mí Vitaly me encantó. Incluso hubo alguien que me puso, hubo un imberbe. Esos que aparecen por ahí. Liliputiencia mental. Levantaron una piedra y salió un imberbe. Exacto. Levantaron una piedra y salió un imberbe, Liliputiencia mental. O sea, a ti te respondo, porque tenemos que evitar que se propague el odio y que se propague las personas malintencionadas. Entonces, me puso un comentario en un video que yo subí que nada tiene que ver con el evento. ¿Por qué no has hablado del mayor evento? Mi amor, yo decidí no hablarlo en el mañanero. Yo lo estoy hablando aquí, en mi programa, mi espacio. Aquí sí, porque este es mi programa y mi espacio. Yo no voy a conversar más allá de lo posible. En el programa de la mañana que hacemos bochinche y lo hacemos, pero no se hace crónica, se hace bochinche. Aquí se hace crónica. Y eso es un evento que da crónica. Ahora, ese evento parió bochinches. Los bochinches iban en aquel. Aquí va la crónica. Y la crónica de aquí es diciendo todo lo que pasó, lo que nosotros pudimos apreciar, lo bueno. Y lo quizás no tan bueno, pero yo tengo que decir que hubo más luces que sombras. Claro que sí. La única quizás sombra que hubo ahí fue lo de no secuestren a Yailin. Una pequeña asunto como medio turbio en una presentación donde estuvo Gaby de Sangles, Caro Brito y Johnny Estrella. Porque Caro es muy efusiva y parece que hubo un momento que Gaby le dijo, espérate, cálmate, que deja que Johnny hable. O sea, es un asunto de serio. Sí, Caro estaba muy emocionada además a veces. No, y tú sabes que hay que respetar el señority, hay que respetar el señority. Sí. Y ahí hay que hacer el señority. Ahora tengo que decir, Vitaly se la comió. En el caso de Caro Brito, Caro Brito tiene muchos años haciendo tarima y domina el tarimeo. O sea, vamos a dar claro. Es un escenario que se manejó urbano y se tenía que manejar lenguaje tarima. Le han hecho memes de como que nadie se estaba riendo. Pero vuelvo y repito, sí. Yo creo que quien cogió el meme lo cogió la transmisión en vivo. Obvio. Que no cogió la bulla del público porque el que yo he visto en videos donde... Que es lo que vuelvo y repito, no había sonido ambiente. No había sonido ambiente. Porque es un ambiente, están prácticamente transmitiendo un concierto. No te van a poner la bulla de quizás todo el mundo para que tú no escuches. Pero debía poner un micrófono en el público porque, por ejemplo... A veces como que lo subían y lo bajaban un poquito. Se entendía, se entendía como que la gente no se estaba haciendo. Diferente. No de cosas diferentes. Hizo un monólogo con una satira con los artistas urbanos. Sí, hizo cacofonía, muchísimas cosas. O sea, hizo una especie de monólogo cómico. Exacto. Con los... Sobre el éxito. Sí, sobre el éxito. Hizo como que una... Como conferencista. Y el Pachá también estuvo por allá, señora. Hay que mencionarlo. Sí, el Pachá. El Pachá... Abrió el evento. Independientemente del Pachá, como animador, hay que hacerle el saludo. Por más que yo no te... Tenga ciertos... Mis reservas con algunas cosas. Pero como animador hay que hacerle el saludo. Yo no me quiero ir a la pausa sin presentar la evolución de la voz de Yailin, la más viral. El cambio de voz del artista. Pero vamos a irnos a la pausa. Cuando retornemos, venimos con eso para que ustedes escuchen lo que yo tanto estoy diciendo. Te dejamos con sus manos. Te dejamos con sus manos. Gracias.